Para llegar a un país que ha avanzado como lo ha hecho en estos 40 años, hubo gente que lo pasó fatal otros 40. Gente que ha sufrido mucho, a veces con trauma muy personal y que ha tenido que tirar para adelante en lo mejor y en lo peor de la vida. Y eso personalmente creo que eso es la materia prima del futuro. Dicen que los países que van a salir adelante en los próximos decenios no van a ser los que tengan energía, que al final esa se compra y se vende. Incluso se puede hacer de muchas maneras. Son los que tienen mejor gente formada.